Soy un tonto, soy un tonto. Hombre, amigo, ¿de verdad qué te pasó? Desde la mañana en la escuela que andas con el amigo por el suelo, mi amigo. Mi nerva, amigo. No sé cómo decirle lo que siento por ella. Y para colmo, me enteré que tiene una cita con ese tal fan. Hombre, dices eso porque no conoces los secretos para apuntar con quizás a las chicas. Pero deje que un experto en el tema te asesore. ¿Qué estás tramando? ¡Te vuelvo, amigo! Hoy mismo hacemos que mirarnos el nombre de ti. Hola, ¿eh? ¿Ramira? ¿Qué pasó? Estás distinto, ¿no? Solamente me adapté a lo que buscaba como un hombre muñeca. ¿Muñeca? Por cierto, pasaba por la calle cuando me acordé de ti y quise traer este regalo. Tranquila, nos tienes que agradecer. Ya sé cuánto gustan ustedes me modé esta... tontería. ¿Tontería? ¿Ahora te vamos a ir por la mujer? ¡Qué graciosa gatita! Como que el nerd de la clase cambia de look, ¿no? ¿Qué es el nerd de la clase cambia de look? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No se dio nada a cambiar de tanto. A fin de cuentas, mi nerd hace juego en el baboso de Fran. No te ríes, mi amigo. Tengo otro plan para que ella llegue a arreglar tus pies. No, no quiero más planes. No quiero seguir fingiendo. Simplemente quiero que Minerva sepa que la amo. Que es muy importante para mí. Que quiero cuidarla y tratarla como una princesa. Porque Cero trabaja en su interior. No como el baboso de Fran. Que la busca por su apariencia. Ella es más que eso. Minerva lo es todo para mí. ¿Ramiro en serio? ¿Enerva? Pensaba que nunca iba a escuchar esas cosas de ti. Bueno, parece que mi trabajo concluye aquí. Solamente primero que ser sincero para convertirse en un buen conquistador. Aprende en la descripción Aprende en la descripción Fue un video para tener un montón. También estos son los tenazos están próxima.